Un verdadero placer estar hoy aquí haciendo algo que realmente me gusta y quiero agradecerle y felicitarlo a los organizadores, a los expositores, a los que han ganado, porque realmente me tocó una categoría, fundamentalmente en las categorías de las terneras menores, donde había cinco o seis corrales de muy buen nivel. Agradecerles que me hayan invitado, sé que mi gran amigo Javier Casineri ha hecho de puente para que yo esté aquí. Felicitar a todos los que han ganado y a los que le ha tocado perder, que sigan trabajando para que esto siga siendo la fiesta de la Vaquillona lo más grande posible. Agradezco también a mi secretario Luis Armandi y Mario Jaime que tuvieron la gentileza de venir a cobrar conmigo. Para mí es un verdadero placer, le agradezco y le deseo a la firma martillera muy buenas ventas y mejores compras. Gracias.